Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en la cocina de mi cuñada Lupe. Vamos a preparar el almuerzo. Va a ser algo muy sencillo, pero súper delicioso. Allá mi cuñada ya está haciendo las ricas tortillas. Y por aquí nosotros empezamos a freír una rica cecina. Cecina de aquí de la montaña, que está bien sabrosa. Miren, ya empezó ahí a freírse. Mientras que por acá el comal está todo lo que da con las deliciosas tortillas moradas. Miren qué ricas están. Por aquí tenemos la cebolla que le vamos a estar poniendo a esta rica carne. También vamos a preparar un delicioso guacamole. Aquí ya están listos los aguacates. Y de la huasteca trajimos un rico chil, tepin verde. Miren, aquí está. Chiquito, pero bien picoso. Ahorita lo vamos a preparar. Vamos a ponerlo a asar en el comal. Vamos a ponerlo a asar en el comal. vamos a preparar el rico guacamole miren que bonitos están estos aguacates aquí ya están saliendo las tortillas miren que deliciosas tortillitas moradas y la cecina ya se está empezando a freír esta cecina está deliciosa amigos muy riquísima aquí ya tenemos listo el guacamole amigos solamente le agregamos un poco de sal el chiltepín y unos trocitos de cebolla y quedó le puse también las bolitas del aguacate para que no se nos haga negro también a veces le ponemos unas gotitas de limón esto es para que el aguacate pues no se haga negro y se disfrute delicioso miren el servilletero aquí de mi cuñada esas son de artesanías de aquí de guerrero ¿verdad? sí, claro ¿de dónde las traen o dónde las compraron cuñado? pues aquí personajes de la comunidad de Porolinalá hay unas comunidades por Kualat hay unas comunidades circundicinas de ese municipio donde realizan ese tipo de artesanías Tamalacantzingo o Tamalacantzingo algo así se llama esa comunidad está muy bonita ¿te vas a por allá? he ido a Kualat Orinalá y algunas comunidades de allá y Tisi algunas comunidades como muy cerca de Orinalá y Kualat pero de Malacantzingo desafortunadamente no hay pero primero que Dios vamos a conocer dale gran provechito miren ahí está la cecina bien sabrosa amigos por acá tenemos el guacamole y ya se están sirviendo ahorita vamos a comer todos aquí y ya al fondo se oye el anuncio miren amigos con el permiso de todos ustedes vamos a disfrutar buen provecho Bernadito está bien buen provecho a todos ustedes también que están en casa y están disfrutando de los sagrados alimentos mmm delicioso es res de rancho entonces ya se imaginarán el sabor de de la cecina bueno amigos pues así nos despedimos ya también nos vamos a sentar aquí a comer con Pulge mi cuñada mi cuñado Chiqui la familia así que nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bonito día para todos adiós adiós adiós